Cierro los ojos y aún te escucho sonreír ¿Dónde estás amor? Se canta con amor Y con todo el corazón Este es el mensaje de tu amiga Anaís Gómez Para que sufras Estoy sola y triste Pensando en tu cariño Quisiera abrazarte Quisiera acariciarte Dime dónde te encuentras Dime por qué te fuiste Quisiera abrazarte Quisiera acariciarte Dime con quién estabas Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste ¿Dónde estás? Dime dónde te encuentras Te quiero abrazar, te quiero acariciar ¿Dónde estás, cariño mío? Te quiero abrazar, te quiero acariciar ¿Dónde estás, cariño mío? Si supieras cuánto te extraño, cuánto te necesito No te hubieras ido de mi lado Y hoy no estuviera extrañándote Ay, amor, amigo Estoy sola y triste Pensando en tu cariño Estoy sola y triste Pensando en tu cariño Quisiera abrazarte Quisiera acariciarte Dime dónde te encuentras Dime por qué te fuiste Quisiera abrazarte Quisiera acariciarte Dime con quién estás Dime por qué te fuiste ¿Dónde estás? Dime dónde te encuentras Dime dónde te encuentras Dime dónde estás Dime dónde te has ido Te quiero abrazar Te quiero acariciar, ¿dónde estás, cariño mío? Te quiero abrazar, te quiero acariciar, ¿dónde estás, cariño mío? Te quiero abrazar, te quiero acariciar, ¿dónde estás, cariño mío? Te quiero abrazar, te quiero acariciar, ¿dónde estás, cariño mío? ¡Eso es, John Zulina! Esa fuentecita, Richard Pérez Y su señora madre, Olinda Quispe, en Ayacucho ¡Sepateadito! 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 ¡Qué rico! Tuzo, Tuzo, Icha ¡Annéis hume! ¡Gracias!